Mario Millán, parte del Comité Organizador de Promoción Arte, dio a conocer que a partir de este viernes hasta el próximo domingo, se llevará a cabo un festival del globo en el Centro Recreativo Jalapeño, debido a que en esta ciudad se elevó el primer globo en todo el continente americano, asegurando que fue José María Álfaro quien hizo esta hazaña. Miguel Ángel Hernández Carrera, integrante del Movimiento Nacional Asociativo de Personas con Discapacidad, aseguró que este próximo martes, la diputada del partido Nueva Alianza, Jacqueline García, dio una iniciativa para las personas con discapacidad respecto a los temas discriminatorios, debido a que el ayuntamiento construye banquetas y accesos sin pensar en los discapacitados. Varios colonos de San Bruno se manifestaron afuera del ayuntamiento de Jalapa, cerrando el paso a los vehículos que circulaban en la calle de Enríquez, debido a que exigen áreas deportivas para esta colonia, asegurando que hay espacios que no están aptos para fomentar el deporte y otros solo están habilitados para eventos de funcionarios, aseguró Julio César de Jesús. El pasado 14 de mayo, el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, agradeció quienes se sumaron a la campaña No le des la espalda, dale especho, con la que su gobierno invita a las mujeres a amamantar a sus bebés. Las críticas se soltaron a través de redes sociales y el rechazo escaló al grado de que el Grupo de Información de Reproducción Elegida presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos Capitalina. El secretario de gobierno de Tabasco, Raúl Ojeda, confirmó que son 10 los muertos y dos heridos en el accidente ocurrido en el kilómetro 105 de la carretera Ciudad del Carmen Villahermosa, en los límites con Campeche, donde chocaron y se incendiaron un autobús de la empresa ADO y una pipa. Hasta el momento, por la dificultad de comunicación en la zona, se desconoce qué ocurrió con el resto de los pasajeros.